¡Oh, oui, oui! ¡Oh, oui, 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 oui! Hoy te traigo una cosa muy esplendorosa y sabrosa. Jugué de papa con papas de queso y guacamole. Mira, quisiera ayudarte, pero mira. Pero no quiero. Ok. Venga, con ganas, con ganas. ¡Qué rico! Se ve delicioso. Así, le pone más papita para que sepa más, tenga más saborcito. ¿Está rico? ¿No te puedes alzar un poquito? No se puede. Volteate, álzalo y dale una probada. No, porque no va a ser trampa y de eso no va a ser trampa. No, porque así perdí. Si tú nos enseñas, encantó de la vida, ¿sí o no? ¿Qué te pasa si te hago una llave y te damos el sándwich? ¡No, no, 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 no! ¿Qué? ¿Está rico? No vas a saber si sabe feo o te duele la llave. ¡Ya lo probé, que es lo peor! ¿Está rico, eh? Está horrible. ¡No! Por eso uso máscara. Sí, yo voy a usar máscara ahora adelante.